¿Te podrías soltar? Necesitamos patear algunos traseros. Eso sería de mala educación. Patear traseros no es una cosa que hace una chica normal. Bueno, admito que no soy una chica normal. Ahora lo somos. ¡Deja de controlarme! ¡Ahora! ¡Nunca! ¡Seremos normales! No dejaré que me controles por más tiempo. Tengo que salvar a mi mejor amigo. Solo eres una chica. No es normal que las chicas salven a los chicos. Bueno, para esta chica es normal salvar a todo el mundo. ¡No! ¡Salgamos de aquí! ¿Y qué haremos contigo? ¿Calzoncillos arriba? ¡Oh!